El hogar del apasionado del bull flying El hogar del apasionado del bull flying Estoy cagado, tío Para, 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 perdido Se cae Va parado, se para Esto es vuelo lento, lento Ha parado, eh La, para, para, ropa ¿Es tampoco la rueda? ¿No? ¿No? El hogar del acaso Se nos detien. ¿No? La rueda del acaso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video